Si ahora tengo muchos equipos, estamos probando muchas cámaras de todo tipo y ahora tenemos una nueva en la familia para enseñarosla Y no, no es una Sony, es la X3 de Fujifil ¿Qué? ¿Estáis preparados para lo que os voy a enseñar? Aquí, nuevo juguetito para el canal, para probarlo ¡Venga, acompáñadme! Bueno, pues primero vamos a hacer un unboxing en toda regla y vais a ver lo que esconde esta maquinita Ya os aseguro que es una cámara bastante generosa para lo que luego es en tamaño ¿Qué tenemos? Pues de todo, primero un manual de instrucciones, manual del propietario Garantía Precaución Más instrucciones Y aquí el primer departamento, que se abre para arriba Bueno, pues en este primer departamento tenemos la cámara, que ya de por sí podéis ver en el tamaño, que es más pequeña de la habitual Y luego, básicamente, la caja Obviamente, después de la huelvera siempre hay algo por aquí, vamos a ver qué tenemos aquí Y La abrimos en forma de libro Y aquí vemos una serie de cositas Aquí tenemos un flash La verdad es que ahora los fabricantes no están metiendo mucho flash, ¿eh? Seguimos sacando cositas Y aquí tenemos el enchufe Europeo, por supuesto Y aquí tenemos el cargador muy típico de las cámaras Para mi gusto, demasiado exagerado, pero casi todos son así Simplemente ponemos el cargador y a cargar las baterías A ver qué tal está esta batería Y aquí por último tenemos la batería Que es bien hermosota, bien grande Está como un poco chafada 1260 mAh Y bueno, habrá que probarla bien, a ver si dura Bueno, así os parece, vamos a echar todo esto a un lado, incluida la cámara Y vamos a abrir el siguiente departamento Que le tenemos justo aquí Es una caja entera ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Mucha caja? ¿Mucha caja? Pues solo puede ser una cosa No sé por qué tenéis dudas Este es el kit Pues es nuestro objetivo Es exactamente un 18-55 2.8-4 Es robusto Tiene estabilizador de imagen, por supuesto Comodo No es muy pesado APS-C Así que Preparados con él Y un buen parasol Que fijaros que le uso yo poco, pero la verdad que se puede usar bastante Bueno, de momento me queda con la esencial Vamos a abrir la cámara Con su precinto de seguridad de Fuji Lo hacemos con cuidado Sale bien Y sacamos La chisma Aquí la tenéis Que limpita se ven cuando son nuevos La verdad que es cómoda Es lo suficientemente compacta Su zapata por aquí Aquí sus diales Para manejar las ISOs Bueno Es bastante completa Aquí el botón de obturación ¿Y dónde está el botón de grabar? ¡Guau, guau, 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 guau! Esto es lo máximo que podemos hacer con la cámara ¡Guau, guau, 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 guau! Siento la tontería de la banda sonora de mi boca Pero Solo es inclinable No la podemos poner para hacer en nuestros selfies Pero bueno Que no cunda el pánico, ¿eh? ¿Qué os parece el Viewfinder? ¿Tiene buena pinta? Habrá que probarlo bien Podemos aquí colocar las diotrías No se mueven mal los botones Pero parecen un poco de juguete, ¿eh? Ojo, que no están mal Pero me esperaba un tacto mejor Un tacto más pro Esto igual lo tenemos automático Podemos bloquearlo, ¿vale? Está bien No sé cuánto durará este botón Tampoco creo que lo usé mucho Pero bueno Lo dejamos en automático Botones de menú Disparador Una groseta para controlarlos Para enroscarlo Para poner el grip Y aquí va la batería Bueno, ¿seguimos poniéndola al objetivo? Venga, vamos a ello A ver, por raro que parezca A la gente que no esté acostumbrada Porque en el objetivo no tiene nada Simplemente quitamos la tapa de seguridad Siempre tenemos una muesca roja Bueno, de cualquier color En el objetivo siempre tenemos la muesca roja Simplemente los llevamos al mismo sitio Y... ¡Chachán! Vaya Pesa demasiado como para que la sostenga Eso me pasa con todas las cámaras, ¿eh? Ojo, que no es esta la única Tiene buen grip Se ve robusta Pesa poco Y aquí tenéis una diferencia Olvidaros del grip De la cámara Sony Contra la Fuji Obviamente La calidad de materiales y todo Es bastante distinta Pero estamos hablando de un equipo Que costaba de lanzamiento 3.500 euros Contra un equipo que cuesta De lanzamiento Solo cuerpo también Unos 1.600 Pero bueno Eso no me preocupa Bueno, ¿qué os parece? Si le ponemos la batería Y hacemos una apuesta a punto La batería va en esta posición Ya la tenemos dentro Esta cámara es la que yo utilizaría Y utilizaré en estos próximos meses Hasta que la tenga que devolver Para hacer vlogs Queremos algo cómodo Algo fácil de coger No queremos los monstruos Como la GH5S Con la que estoy grabando A ver, tengo claro Que a estos vídeos Os cuesta más seguirme Pero ahí estáis muchos Y me acompañáis en cada uno de ellos Estos de cámara Siempre tengo que meter Tengo acciones que hacer Tengo que hablar de ellos Y me gusta probar de todo Y soy apasionado de las cámaras Con lo cual es más fácil Que me guste más probar estas cosas Aún así Cualquier pregunta que tengáis Ya sabéis Por Instagram Por Twitter O por aquí mismo En los comentarios Si tenéis dudas De qué cámara comprar Decidme para qué la vais a usar Si queréis grabar vídeos Si queréis grabar fotos Si queréis algo híbrido Cualquier cosa Pruebo tantas Que tengo facilidad Para comentaros Lo que yo Humildemente Os recomendaría Así que preguntar O si queréis ver alguna prueba En particular En estos vídeos es el momento Porque no la tengo para siempre Pero Si en el siguiente vídeo Voy a probar algo Y me decís Por favor dan Pruebanos el instalizador Del objetivo O quítalo Quiero ver qué tal va Sin instalizador O a ver qué tal con un gimbal O a ver el vídeo Qué tal funciona A ver qué tal trabajan Las fotos Con baja luz Lo que queráis Ahora es el momento Y si queréis que la compare Con cualquier otra Me está pidiendo la gente La GH5S A por ella A guerra abierta Venga vamos a seguir Bueno lo primero Que vamos a hacer Es encenderla Así de una bala Le buscamos nuestro idioma En este caso el español Vincular con el smartphone De momento no quiero Así que damos a back Para saltar Mostrar el registro de vinculación Cuando se active la próxima vez Vamos a darle que sí Ponemos la fecha Hacemos la que mejor Son las 21 y 56 Pero bueno Menús Tamaño de imagen Calidad de imagen Final normal Grabación Browsing comprimir Simulación película Ya iré dando los datos De momento No voy a dar datos Porque no os quiero aburrir El vídeo Que es lo que a mí me interesa Tenemos 4K 16 novenos A 60P A 60P Con 200Mb de tasa de bits Mejor que la GH5S Sobre el papel A ver la cámara Diga lo que diga Tiene aspecto premium Lo que pasa es que Al tocar los botones Son en modo plástico Y se nota la diferencia Pero el remate Está muy bien Luego Vamos avanzando en ella Y vemos que la lente Es de calidad No es de lo mejor Que tiene Fuji Pero sí de los mejores Fijaros en el lateral Es que Es compacta Es cómoda Es fácil de coger A una mano No pesa mucho El Viewfinder Está en su sitio La pantalla Se puede ver De diferentes ángulos Está muy bien El dial sencillo De todas las cámaras La cruceta Ahí tenemos Para controlar Probablemente la actuación Está todo donde debe De estar Muy bien colocado Muy bien pensado Y bueno Vamos a seguir con ella Bueno en el canal Ya sabéis que trabajo Con bastantes cámaras Vamos a seguir probando Muchas Todas las que vayan saliendo También vamos a probar Las full frame Las nuevas Canon EOS R Es que vamos a probar Todo Tengo ganas de probar Las Lumix full frame Que han presentado ahora Pero bueno Son todos datos Yo sé que El gran grosso De suscriptores Que tengo ahí detrás Que estáis viéndome A lo mejor las cámaras No os interesa tanto Pero yo Como ya he dicho antes Voy a hablar de ellas Y quiero Y me ofrezco desde aquí Para cualquier duda Que tengáis Si queréis intentar pasaros Al mundo de Youtube Si queréis usar cámaras Solo preguntar Ayudadme un poco El presupuesto que queréis Que queréis hacer con ello Que no queréis hacer Y yo intentaré Daros las mejores posibilidades Porque a ver Hay un montón Cada vez más De hecho Cada vez más Que un móvil Sirve para grabar En Youtube Claro que sirve Aquí cada uno pone Lo que quiere Y se adapta a ello Habrá cámaras mejores Cámaras peores Pero lo que decimos siempre El fotógrafo Biodógrafo Es el que hace Que una cámara Sea mejor O peor Tú puedes tener La mejor cámara del mundo Si esto costara 10.000 euros Y fuera buenísimo Si no tuvieses Un poquito de imaginación O no se debería bien Manejarte por los controles manuales O no los entendieras Sería una cámara Como cualquier otra Si Quizás en automático Iría mejor Pero como tuvieses tú Que trabajar Y buscar el punto clave Creo que te costaría bastante Bueno que me enrollo ¿Qué os parece Si le metemos Una tarjeta de memoria Y vamos a ver Cómo graba Ya sabéis Lo mío es grabar Así que os voy a enseñar Cómo grabar La fotografía Habrá tiempo después De momento Era un unboxing rápido Y primeras impresiones Lo que hacemos siempre Así que Vamos al ataque Con esta Fujifil X-T3 Bueno Primera prueba de grabación A 4K 60p Tenemos una ISO 1600 Que he elegido manualmente Una velocidad duración de 100 Y aquí tenemos La vidrina de siempre Desde luego Que desde la pantalla Se ve estupendamente Estoy contento En el estudio Aquí tenemos A la competencia A la Canon G1 X Mark III Que es APS-C También tiene un sensor Muy parecido Una full frame En todas reglas La reina de la noche Y aquí tenemos Al señor Dan Hunter Aquí grabando Con la cámara Ahora os voy a enseñar Un poquito Lo de siempre En la calle Pero es una primera impresión Rápida Mañana prometo Dar la caña Y grabar Grabar y grabar Porque si queremos una cámara Para bloquear Primero habrá que probar Que tal salen Las primeras grabaciones En esta super resolución Yo tenía muchísimas ganas De tener otra cámara Que grabara a 4K 60p Ojo Con limitaciones Que creo que podemos grabar Máximo 20 minutos Pero eso ya lo explicaremos Aquí tenemos una prueba De ISO 6400 Vamos a sacarla A la calle Nada Vamos a ser rápido Tendremos la luz Y ahí me tenéis Vamos a la calle Y vamos a subir La ISO A lo máximo O sea Vais a ver Una ISO 25600 Vamos a ver Que tal se comporta Tan simple Como verlo Venga Vamos a ello La velocidad Del osturador Hace que parpadee Muchísimo Lo que es La farola Así que Vamos a colocar El osturador A Una velocidad De De 60 Así que Parpadeando Ya buscaré Justo La opción Más válida De momento Se ve bien El balance de blancos El balance de blancos Creo que está en automático Esto es como veis La calle No tiene No recoge mal Las sombras Vale Hay información suficiente Ahí veis El fondo de la casa Se ve luz A ver Yo como siempre Es muy tarde Que tal veis El estabilizador Óptico de imagen Del objetivo 6400 Estamos grabando El micrófono No quiero hablar alto Porque ya os he dicho Que hay gente Ya que estarán durmiendo ¿Qué opináis? ¿Compleas expectativas? Ahora nos vamos para atrás Y voy a hacer una prueba Con las diferentes ISO Vamos a ir subiendo Hasta lo máximo Que dé De 6400 Subimos 8000 Subimos a 10.000 12800 25600 25600 Es lo máximo que da Tenemos una apertura focal De 3.6 Estos son Una ISO Alta De 25600 Obviamente Está entrando más luz En el sensor De la que realmente necesito En pantalla No se ve Que haya muchos problemas De ruido Pero vosotros ¿Qué opináis? Se puede ver incluso Las estrellas Ahí tenemos una estrella Justo la que estáis viendo Ahora en el centro De la pantalla Y ahí arriba Tenemos otra No está nada mal El balance de blancos Está tendiendo al amarillo Tened en cuenta Que los ladrillos Deberían de ser naranjas Pero se está yendo al amarillo Tenemos el parpadeo Que ya conseguré reducir Y ahí arriba Tenemos a una de mis perras Que se da cuenta Que la estamos grabando Hola A dormir ¿Qué os parecen estos 25600? Suficientes para vosotros Tienen mucho ruido Nada Vamos a acabar con el vídeo Bueno pues esto es lo que ha dado La Fujifilm X-T3 De si En estas primeras impresiones rápidas Ya habéis visto Lo que hemos grabado En la calle Y como tenía una apertura Automática Que me di cuenta después Pues había esos problemas De iluminación La estabilización Parece haber trabajado bien Pero no he hecho una prueba Lo suficientemente concreta Para que se viera bien La batería creo que se gasta Muy rápido Pero también tengo que definir Estoy contento con el ruido Ojo Si esos son 25600 En ese sensor APS-C Creo que me va a gustar muchísimo Por la noche Del micrófono estoy encantado Y se le puede poner el micrófono externo Con lo cual También estoy encantado Ay que piña del lado de la pantalla De momento Esto es lo que hay Voy a preparar un vídeo En condiciones De como graba En sus menús Sus diferentes menús Grabaremos con mejor tasa de bit Con Olintra Con todo A ver que tal se edita Y voy a hablar mucho De esta cámara También Así que Los que estéis interesados Pues ya sabéis A ver los vídeos Y me preguntáis Lo que queráis de ella Que la voy a tener una temporada Si os ha gustado el vídeo Dar al like Compartir A esos nuevos Suscribiros Portaros bien Y estoy encantado Que sois la mejor familia Que se puede tener Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta pronto ¡Gracias!